No hay ningún canal. ¿Cómo? Oye, ningún canal. Ya, dame el cue, dame el cue. Que tú grabas, que tú grabas. Dame el cue. Vamos a darle, vamos a darle. Avísame, avísame. Prende un poco. Avísame. Ok, ok, avísame. Bien. Bueno, fíjense, en este momento terminamos el Consejo de Defensa de Luis D. Sein. De contestar la acusación o la solicitud, perdón, de imposición de medida de cohesión que hace el Ministerio Público. En donde nosotros hemos podido comprobar que las debilidades que tiene el proceso de investigación, el Ministerio Público de una u otra forma trata de convertirlos en fortaleza ante la prensa y la ciudadanía dominicana. Lo primero que debemos advertir es que ustedes saben por qué no pueden estar dentro del salón de audiencias. ¿Por qué? Porque es una etapa secreta de la investigación. En otros casos se le ha permitido, pero el artículo 95 crea un cerco para que la investigación sea secreta, solamente pública para las partes. Entonces, cuando el Ministerio Público sale a decir cosas incluso que ya han sido debatidas y desmontadas en la audiencia, pues entonces está afectando derechos fundamentales. Y le hemos pedido a la juez de atención permanente que declare conculcados esos derechos fundamentales porque sobre la base de una sola declaración de una joven que era presentadora, se ha creado toda esta situación que está afectando de manera muy profunda la familia y el perfil y la persona de Luis D. Sein. Entonces, ¿eso quiere decir que las declaraciones de Valentina no son ciertas? No son ciertas porque no conectan con ninguna otra prueba. Fíjese usted que usted mañana diga que yo soy una que otra cosa. Es su palabra suya contra la mía. Si usted dice algo, esas pruebas incluso hicimos la advertencia dentro del salón de audiencia a los abogados de Valentina de que esas declaraciones tienen que estar conectadas con otros elementos de prueba. Que las declaraciones por sí solas no crean ni generan una responsabilidad penal. El hecho, perdón, de que usted diga que estaba subordinada al director de la Lotería Nacional porque se sintió presionado o lo que fuera, eso no genera una responsabilidad penal. Lo que sí genera una responsabilidad penal es que usted haya tomado un dinero para hacer o participar en un fraude. Ahora, la conexión, la conexión es lo que debe quedar claro. De Luis D. Sein con el fraude que se ha montado y que está en investigación, que no es un fraude tampoco que ha sido declarado. Pero sí, hay violación de protocolos. Todos sabemos que posiblemente es un fraude. Ahora, lo que no se ha podido demostrar es la participación de Luis D. Sein en la elaboración y la organización del mismo. Entonces Valentina dijo también que se le acercó a un ascensor. No, yo no puedo. Dice Plutarco que durante seis meses Luis D. Sein estaba ejerciendo charcutaje sobre sus tres defendidos para que estos ingresaran a esta supuesta red malhechosa. Mira, Plutarco representa a tres diputados. Yo leí la declaración esta mañana. Es una forma, es una forma de salir ileso del proceso. Una forma de salir ileso del proceso porque no tienen una sola prueba. Una cosa es que él diga que los imputados se mantuvieron bajo presión del director. Pero ¿cuál fue la vía de presión? Vía celular, llamadas, encuentros, mensajes. Pero no existe ningún tipo de prueba en ese sentido. Pero el Ministerio Público dice que hay audios, precisamente. Ah, bueno. ¿Sabes de qué hay audios? De conversaciones entre ellos. Pero en las que no participa Luis D. Sein. No sé si me doy a entender. Entonces, ah, bueno, se menciona que él tiene o tiene conocimiento. Pero ¿en qué forma? Los imputados. Los imputados y otras personas, pero no Luis D. Sein. ¿Luis D. Sein conocía doble play? ¿Cómo? ¿Luis D. Sein conocía doble play? Eso no lo sé. Me imagino que tal vez por el tema de que conoce el medio y conoce la estructura de las bancas, pero no tengo conocimiento. ¿Y un problema? ¿Para qué? ¿Una vez le han terminado y la gente, la gente, la gente se vio la conmigo, ¿cómo lo han pasado? ¿Estaban reuniendo a sus espaldas, convocaron gente que no le tocaba ese día? todo es posible, todo es posible como me muestra usted que el director se había por ejemplo, todo es posible porque yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo hay estructuras que han sido conformadas a través de diferentes tipos de gobiernos y por eso el presidente de la República tiene que tener conocimiento no, dentro de las fuerzas armadas dentro del ministerio público hay organismos de corrupción, existen algo de corrupción en todos los estados sin embargo los que presiden las instituciones necesariamente tienen que saber, no es que cada caso es particular cada caso es particular señores usted no puede decir, bueno se hizo tal cosa en la lotería el director tenía que saberlo, no podía saberlo es que cada caso es particular si se armó una estructura lejos de la aprobación del director como es el caso es un caso en particular pero no todo debe ser así, en otro caso posiblemente el incumbente tenga conocimiento, pero cada caso es particular la mayoría de los imputados ya lo estaban señalando al director pero donde lo están señalando los abogados los interrogatorios es que los interrogatorios revelan que el director tenía conocimiento pero ninguno ninguno yo los invito señores a ver el expediente no es lo mismo que digan los abogados los medios de comunicación se llevan de declaraciones pero yo les invito a estudiar el expediente el expediente está ahí en el organigrama del ministerio público el organigrama no genera responsabilidad penal es un organigrama el humanigrama lo puede hacer tú lo puede hacer yo pero eso no genera responsabilidad no genera responsabilidad no genera responsabilidad que hay audios que comprometen al director ya me hicieron la pregunta los audios que ella dice que comprometen al director perdón son audios en donde hablan en donde hablan los imputados pero el director no tiene ningún tipo de participación en esos audios señores ¿y por qué hay que involucrar en esta operación tan peligrosa? porque no quieren salir ilesos son bajezas del ser humano internas no quieren salir ilesos bueno pero es que cuando usted se ve con el pie de la justicia encima usted busca todas las vías de tratar de salir de esa situación si me quedo mire yo que rechato a la declaración del ministerio público si se pregunta la prensa no tuviera el grupo cuando hablamos de grupo es operativo cuando hablamos de grupo es operativo usted va a decir lo siguiente Luis Dicen encontró la lotería nacional en cero todos sabemos que la lotería nacional ha sido un esqueleto por años sin embargo la dejó prácticamente casi 400 millones de pesos en su cuenta y las iniciativas que tuvo para comenzar a levantar el perfil de la lotería eso generó muchísimas situaciones en contra de los banqueros y los banqueros lo saben hay un sector de los banqueros que no quería Luis Dicen ahí ¿por qué? porque a lo que a los banqueros les conviene es contratar los números fuera es decir con compañías concesionarias para que ese dinero vaya a los banqueros sin embargo Luis estaba creando una estructura para que el dinero de la lotería viniera y fuera al Estado y hay un sector afectó intereses afectó intereses afectó intereses eso hay que investigarlo afectó intereses en este momento es una investigación debe seguir debe continuarse la misma que no si no 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 Gracias.